¡Juan! ¡Juan! Bueno Juan, primero... Primero, felicitaciones, hiciste 31 puntos. Bueno, después se vio un partidazo. ¿Cómo lo viste vos? Y duro, entrenamos mucho para esto. Sabíamos que era un equipo duro y que el último partido nos tocaba en su cancha. Así que veníamos preparados y ahora seguir entrenando para la final contra Independiente. También va a ser un partido muy duro. ¿A quién se lo quiere dedicar este partidazo que jugaste hoy? Sí, se lo di con mi familia. A mi familia, a mi amigo, a mi novia. Te pido un saludo. Un saludo para sin más que. Gracias.